Así es, ya una vieja cultura, ¿no? Para nuevas generaciones quizás no saben de qué se trata eso que está en la esquina, pero habla también de parte de nuestra historia. Quien se encarga de restaurarlo y que esto siga vivo es Constanza Adelche. En Lourdes de Independencia se encuentra uno de los siete famosos buzones que se utilizaba en el antiguo sistema postal del Correo Argentino, que se encuentra en estas condiciones. La restauradora, Constanza Adelche, está llevando adelante su puesta en valor y ya está trabajando en los siguientes pasos dentro del Mar del Plata. Este será el próximo restaurante. Terminamos con la restauración del segundo buzón en Mar del Plata y siete. La gente, la verdad, es que contribuyó con su relevamiento, aportando datos rápidamente. Cuando comenzamos a llevar adelante este trabajo a raíz de pedidos, varios pedidos que hemos recibido de la comunidad, la gente empezó a llamar para pasar datos de los emplazamientos. Hicimos todo el recorrido correspondiente y, bueno, identificamos siete que pertenecen al antiguo sistema postal argentino. La dirección de correos y telégrafos en 1895 hace un pedido de 715 buzones a la firma Bash Hermanos, el taller del Fénix, de los cuales cinco decide el 6 de julio de 1895 enviar cinco Mar del Plata. De esos cinco quedan tres. El resto son de 1930, están en muy mal estado de conservación. De hecho, este tenía todo un proceso de oxidación muy marcado en su base que tuvimos que recuperar con la gente de herrería de la municipalidad. Y, bueno, hoy luce como lucía hace muchísimos años atrás. El color es el original, el original rojo vermellón, que lo conseguimos a partir de cateos hechos a bisturí. Y fueron, quizás la gente los recuerda, en color rojo carmín, en azul, amarillo. Originalmente fueron este color rojo anaranjado con la banda negra. Así los volvimos a restaurar. Y, bueno, vamos a seguir con el tercero que se encuentra en la Avenida Independencia y Luro. Este antiguo sistema postal tiene mucha historia en el mundo y también en nuestro país. Sí, sí, todo eso fue investigado para poder documentar el proyecto de ordenanza que ya fue presentado a fin de identificarlos, de protegerlos y también de mantenerlos. ¿Por qué te encontraste dentro de los buzones? Bueno, en realidad estos buzones hoy están utilizados como cestos de basura, lamentablemente. Pero dentro de toda la basura que retiramos había también cartas que iban a ser, que las vamos a volver a enviar, por supuesto, cartas que databan de mucho tiempo atrás. Y también, bueno, objetos que lamentablemente quizás han sido de personas que han sido robadas y que también, por supuesto, nos vamos a poner en contacto con ellas, documentos y demás. Un dato de color que por ahí está bueno saberlo. Acá podemos decir que Atilio Maculus fue quien forjó este buzón y la nieta se contactó con vos. Sí, Atilio Maculus tenía un taller de herrería, de fundición. Ayer se contactó la nieta con ella, súper agradecida. Vivo en Buenos Aires, súper agradecida que se estuviera recaudando uno de los buzones que había hecho su abuelo, que aparentemente era un apasionado de lo que hacía. Así que, bueno, ya entré en contacto con ella y por supuesto me va a mandar más información del taller de su abuelo como para completar la investigación histórica. Pero lo importante es que van a ser declarados de interés patrimonial, los vamos a conservar para toda la comunidad y, bueno, y seguimos trabajando para recuperar el patrimonio escultórico y estos objetos tan importantes para nuestra ciudad.